El Estado español es el segundo país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza. Ahí están cerca del primer puesto. El Estado español es el cuarto país de la Unión Europea con mayor índice de desigualdad. La perspectiva presente y la próxima nos indica que tenemos que surfear o atravesar diferentes crisis. La crisis derivada de la COVID, la crisis derivada de la guerra de Ucrania, la crisis económica que une a estas dos y la crisis climática que nos repercutirá con una escasez de suministros y de materiales y que hará que se encarezcan aún más estos y, por tanto, nuestras vidas. Y ante esta realidad de desigualdad, pues uno echa en falta que los autodenominados liberales de esa especie en extinción, al menos en esta Cámara, no defendieran la igualdad efectiva y real de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. ¿O es que tiene que haber élites para que haya una mayoría que vive muy mal? Porque el Estado español tiene una deuda enorme y también de eso hay que hablar. La deuda del Estado español asciende a más de 1,5 billones, con B, de euros. Y ante esta realidad, y si se quiere mantener la sanidad pública, la educación pública, los servicios de protección social, los ERTE y otra serie de medidas que permiten que existan mallas de protección social para que la gente no caiga en la pobreza y en la exclusión, la pregunta que cabe hacerse es ¿de dónde se va a sacar el dinero? ¿Quién lo va a pagar? Y ahí es donde nosotros vemos la propuesta que se realiza y nosotros la vamos a votar afirmativamente. Nos da igual el resultado porque creemos que estas iniciativas también marcan posición, que es muy fácil autorreferenciarse de izquierdas y progresista, pero a la hora de la verdad querer hacer política para las élites callando las necesidades de la ciudadanía, de las clases populares. Y creemos que va en la buena dirección, aunque también decimos que es parcial, que no es suficiente, que no consigue arreglar todo, pero creemos que es un buen paso en la buena dirección. Vamos a votar a favor porque, en definitiva, lo que plantea es un modelo impositivo nuevo, es una modalidad impositiva nueva. También decimos que si esta iniciativa hubiera tenido algún recorrido legislativo, hubiéramos trabajado para que esta nueva modalidad impositiva fuera inmediatamente concertada a las comunidades autónomas y, en nuestro caso, a las diputaciones forales para que puedan ponerla en aplicación o a efecto. Y también pelearíamos para que se estableciera un calendario para su próxima transferencia. Pero, en cualquier caso, le digo que la vamos a apoyar y que va en la buena dirección porque no difiere de algo que ya hicimos en 2012, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuando gobernábamos, curiosamente, y creo que conviene decirlo para quien no lo sepa, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra. Es decir, su referencia, la referencia del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad Autónoma Vasca, que apoyaron un modelo impositivo muy equivalente a este, por no decir absolutamente parecido. Es verdad que eso permitió recaudar más, que permitió reinvestir más en el territorio y, también es cierto, no no la verdad, que hubo alguna fortuna que se fue. No sabemos si a París o a Manator, pero, en este caso, Rafa Nadal se fue de Guipúzcoa para no pagar ese dinero. En cualquier caso, como le decía, es parcial. Y con eso no digo que esté mal lo que viene en la iniciativa, pero creemos que toca hacer una lectura más general, que toca hablar de un impuesto a la banca, que pasado mañana se cumplen diez años del rescate bancario, diez años desde que el Estado español decidió pagar 73.000 euros que habían generado como agujero los bancos. Y ese dinero no lo paga el Estado español como un ente abstracto, lo pagamos todos y todas. Y hace falta también un impuesto a las eléctricas. No voy a volver a mencionar los beneficios milmillonarios que ha tenido el oligopolio eléctrico, porque ya han tenido espacio y tiempo en esta Cámara. Y creemos, también, que hay que plantearse un incremento o recargo del 15% del impuesto de sociedades sobre los beneficios. Solo así, porque así sí tendríamos más recursos, podemos afrontar un presente y un futuro bastante incierto. Y es verdad que ejemplos de mala praxis tenemos a continuo. Hay un ejemplo muy claro. Pongamos, como decía Sabina, pongamos que hablo de Madrid. En Madrid, más de la mitad de la fortuna de los ricos está libre de impuestos. 300.000 millones de euros van asociados a edificios, acciones o a derechos económicos. Y estos están libres de impuestos. Pero hay otros 100.000 millones de euros que sí tendrían que estar sometidos a imposición que están exentos por una bonificación del 100%. Claro, cuando alguien convierte a Madrid en una capital-estado, cuando concentra todo el poder económico allí, todas las multinacionales, todas las ramificaciones empresariales, lo que hace con esta fiscalidad es empobrecer al conjunto. Luego habrá quien se pregunte y se dará golpes en el pecho que por qué se vacía el Estado español, que por qué hay una España vaciada. Pues probablemente porque se han llevado toda la riqueza a Madrid y porque han permitido que una capital-estado se convierta en el centro de todo. Para poder tomar cañas en libertad será. En cualquier caso, y para terminar, lo he dicho antes y lo repito, vivimos tiempos difíciles. Vamos a vivir tiempos convulsos. Y probablemente porque vivimos tiempos difíciles y vamos a vivir tiempos convulsos, pues resulta que un grupo como el nuestro, como Euskal Herria Bildu, un grupo que representa a la izquierda independentista vasca, pues les pide al Gobierno, a las dos partes del Gobierno, pero fundamentalmente a quien todavía tiene más dificultades, a que haga algo que normalmente invoca mucho, que es respetar la Constitución española, que respete el artículo 131 de la Constitución española, el que dice que el Estado, mediante ley, podrá planificar, ahí es nada el verbo, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Si vivimos en una realidad desigual, en una realidad cada vez más injusta, tiempo están tardando en hacer cumplir la Constitución que a otros se la lanzan como adoquines.